La Iglesia Presidencial Eso es lo que es, en la ciudad de New York, hay el cuadro de Washington, donde establece George Washington no como un hombre de guerra, sino como un hombre de paz. Una de las grandes cosas que George Washington ha hecho como presidente, es que estableció un montón de precedentes, P-R-E-C-E-B-E-M-T. ¡Pasad el examen! ¡Te digo que no estoy tan perdida! ¡Uy! 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 ¡Es Washington! ¡Washington se puede parar! ¡Y ese es el árbol de Washington! ¡Aquí no es lo que se le da!